La orquesta de Ray Barreto ¿Cómo te llamas? Reparito, ¿no? Sí, como... Yo me llamo Erick Martínez. Erick estaba muy adelantado a muchos pianistas que estaban en Nueva York. Erick Martínez para mí, como músico, un musicazo y un estilo único, como dije anteriormente, con una identidad. Oh, fenómeno. Fenómeno, tocó como las mejores orquestas en Nueva York. Él influenció todos esos pianistas. ¡Todo! El gorduro dice, bueno, mire, aquí tenemos un pianista, este... ¿Eres colombiano? ¿Colombiano? Y el primer número que él menciona para ensayar se llama Mango del Monte. Empezamos a ensayar, bla, 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 bla. Terminamos de tocar la pieza y el gordito se para de su... Era el saxofonista. Le dice, maestro, qué lectura, qué maravilla, qué ritmo, caramba. Qué lectura tan espectacular, qué maravilla. Tiene el trabajo. Por favor, ven a trabajar con nosotros. Entonces, el maestro Eddie Martínez no solamente tiene que atravesar esas tempestades, o lo que fue la fuerza de Nueva York y la rumba y toda la fuerza misma del arte, sino esa soledad del género. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!